Estoy comitiendo, adelante Dispropiado, yo estoy usando la India Charlie 7000 India Charlie 7000 Aquí, en la base Ah, pues un hermanito, ¿eh? ¿Cómo? ¿Todo en la misma radio? ¿O el sitio de India también se puede también? Sí, QSL, yo estoy usando la misma radio, sí Ah, está bien, pero no estoy llegando a bastante bien, ¿eh? También llega a 7, 7 a 9, por ahí llegamos con señal Por ejemplo, en la vertical, en la IMAX 2000, en la vertical Así como a los, ya tiene al base de la acción, ¿es cuestión? Sí, ¿qué tal? El grado de bien es un IMAX Muy bonita, eso es un grado muy bonito, ¿eh? Yo tengo la C-827 Yo tengo la C-827 Y la tengo relativamente, ahora yo estoy en, vamos a hablarles del piso Estamos hablando de 3, 6, 7, 16 Y 7 metros Y 7 metros Y en fin, ¿qué? ¿Qué son? Son 10, son 30, yo creo que tengo como, a 50, 10 metros, piso más o menos Es la altura que tengo, esta antena, Antonio 5, 5, 100, llegando bien fuerte la señal La antena, la radio, todo suena bien ¿Qué tipo de micrófono está usando con su radio ahí? ¿Cómo no? Mi micrófono es el de la misma ICO El Sierra Mike, separación octava Este es el M8 Ah, QSL, ok Ya, yo estoy usando el Sierra Mike número 5 Sierra Mike número 5 Ah, por aquí en la estación Ah, ok, eso no lo había escuchado Es decirte que tiene un salón muy bonito, ¿eh? Sí, QSL, dale fuerte su señal aquí Si me da un segundo Voy a conectar el micrófono de mano Está modificado de ese radio operator en Estados Unidos AB5 November Él ha modificado el micrófono Pero si quiere un momento lo enchufo para probarla, QSL Ok, bueno Salió un tocallito todavía, Ramiro ¿Qué da? Ah, yo estoy transmitiendo con un equipo pobre, Ramiro Sí, todo está fregado No, no tiene nada que llamar A mí no me dedica a nada, Ramiro Si le digo con qué ruedas estar transmitiendo, le va a dar risa Adelante Antonio Gracias, gracias Aquí estamos con el micrófono que viene con la radio El micrófono de mano Hablando con este El otro de la leche M5 Es el que viene con la radio Escúchale Ok, con la permiso de Ramiro Se está escuchando más bien Bastante bien, Antonio Yo estoy transmitiendo con un Tango Sierra 140 Sierra El micrófono es un Es un MC80 Y la antena Es una 0.64 Aquí son Son 10 metros de altura del suelo 20 pies Si no me equivoco Es el comentario Antonio Espero que me esté escuchando bien 5 Opiando fuerte también su señal aquí en Canadá Yo vivo en Winnipeg No sé si le dije Yo vivo en Winnipeg, Manitoba Pero si la 1.40 Ese 1.40 suena muy bonita la radio Aquí tengo también la 4.30 Ahí tengo la 8.50 Es auto en el garage Como estoy haciendo arreglo En el auto Escúchale Entrao Antonio Hoy también tienes Y Ramiro Ramiro también tiene 4.80 Pues yo doy el cambio Y Ramiro Para que Se tome el cambio Y Antonio ¿Qué le parece? Ya Ese micrófono Se escucha bastante bien Pero el otro Se escucha un poquito mejor Porque tomó mucha diferencia Pero si no podría Se escucha algo resonante Un poquito más de presencia Más de presencia Y yo acabo de Cambiar también el micrófono Este es el 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 ¿Ese Посú El 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 y no sé si hay alguna diferencia sí, un poco diferente, pero todavía sale bien potente en la bolsa ¿y qué tipo tiene preso en la radio? ¿el compresor está andando? sí, está el compresor ¿qué más está? sí, nada más ahí, lo cualicé ahí, lo cual es el wave y nada, otra solución es la cosa, pero ahí está trabajando la ganancia la tengo al 3% al 53% tengo la ganancia ok, ya ahí está sonando bien fuerte aquí, yo tengo el compresor también andando y el micrófono, yo tengo el 20% el 20% sí, lo que pasa es que son muy sensibles, ¿eh? son muy sensibles estos radios, ¿eh? a mí me gustó bastante, son radio bastante, bastante completo es la cosa, esto va dejando con Orlando ok, ahí quedó el 38% ahí quedó por ejemplo tomate acá, Orlando, por favor gracias gracias